ese 2001 la serie mundial llegó hasta el mes de noviembre y ahí es que viene el mister november de esos peloteros así que que tú veías como que se ganaban el guante de oro tú nunca ya tú te retiraste ok ya te retiraste estamos hablando estamos fuera del aire hola sí me confirma que sí que estamos fuera de la tú te retiraste dime un pelotero uno solo un solo pelotero que cuando le dieron el guante de oro tú dices no 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 le dieron no 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 uno uno solo no lo digo por derechiste lo viste por si acaso por si acaso no pero es que tú sabes que yo nunca he estado tan pendiente no no lo hagas ya tú no eres pelotero no yo sé pero te lo hubiera dicho también porque no es que nunca estamos pendientes de esa cosa ni nada hasta mí tú sabes una cosa el guante de oro mío en tercera en tercera el día que lo van a dar a la nacional porque es un día que lo publica yo estaba jugando vaquebol en mi casa con los amigos míos vaquebol en mi casa en el patio y me llamó un amigo mío de nueva york felicidades y es que fue y se te ganó el guante de oro pues tú ves que tú no eres ni pendiente pero tú no veías alguno pero por lo menos ok en la parte de la excelencia entonces te lo compro el argumento tú no estabas pendiente a quien lo hacía mal y le daban el guante de oro pero tú veías quien aparaba te voy a decir que yo estaba pendiente tú veías quien aparaba te voy a contestar esa pregunta de otra manera yo creo te lo digo muy humildemente yo creo que quizás un año o dos años más yo me lo gané y no me lo dieron exacto ahora sí entiendes entonces por eso yo solté eso porque yo veía cuando yo veía coaches que nunca me hablaban a mí de otro equipo venían donde mí me decían bueno te lo quitaron te lo quitaron ya era porque estaba esa comidilla ahí pero yo digo así que tú veías lo vas a seguir no 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 que tú vayas defendiendo y tú decías yo te tigre no hay muchísimos hay muchísimos pero yo creo que también eso por lo que he podido observar que el bateo tiene que ver un poco con eso también porque muchas veces entonces tú para 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 y no batea por lo menos los dos setenta dos ochenta como que los que votan como que no aquí en esta mesa se ha hablado un fuerte abrazo a josé luis mendoza jose gómez jonathan urcio hemos hablado aquí en infinidad de ocasiones fifa también se ha adentrado en esas conversaciones que ante el guante de oro se le daba el bata de plata oye oye lo que te estoy diciendo ahora no porque las estadísticas de última generación ha permitido que hay más pagamos injusticias pero antes el guante de oro se ganaba con el bate rafael palmeiro fue guante de oro exacto por fin se te dio me da pena por davis aquí que ese año no hizo ah sí sí no entiendes claro 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 que es un tema bien neurálgico y que tocó a una superestrella que uno hablaba con la etiqueta de Hall of Famer el caso de los peloteos dominicanos que han sido han violado la política antidopaje ese caso de de canó cuando tú supiste te enteraste esa noticia de canó cuál fue tu primera reacción de alguien con ese etiqueta de canó en el caso de canó me chocó muchísimo obviamente yo sé que él no necesita nada de eso ese caso que lee porque a canó yo lo vengo siguiendo desde que estaba en Dígame No ese swing con los yanquis que yo le mandaba bate con un amigo mío y canó eso seguro que fue quizás un error de verdad porque muchas veces todo el mundo excusa 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 en el caso de canó yo te lo digo de verdad yo creo que puede haber sido un error se tomó algo no sé todavía qué fue lo que hizo pero que diga para adelante entonces que doble la página del libro y que ya entiende que no pero si me dio me chocó mucho el caso de él tan difícil es plácido porque la gente ve bueno están en grandes ligas sin embargo un partido a las 7 de la noche hay que estar a las 1 o 2 de la tarde más los viajes las pesas y el hecho de la presión que supone producir al máximo nivel porque todo se lleva estadísticamente hablando ¿cómo puede un peloteo lidiar con todo eso? con esa carga en términos de la presión que supone mantener al máximo nivel solamente controlando lo que tú puedes controlar porque tú no puedes controlar los resultados pero tú sí puedes controlar estar a tiempo trabajar duro, trabajar inteligente y yo creo que si tú haces todas esas con el talento que se supone que tú tienes porque estás ahí en ese nivel yo creo que todo va a caer en tu lugar ¿me entiendes? tienes que crear tu rutina y ser indisciplinado con eso, con tu rutina de hacerlo todos los días los días que tú estás cansado esos son los días que tienes que trabajar más porque van a haber muchos días que el cuerpo te va a doler y eso y siempre tratar de aprender todos los días en grandes ligas nosotros muchas veces llegamos a grandes ligas y nos acomodamos mucho y por eso la carrera se nos corta entonces tú aprendes como compañero de equipo también y eso yo creo que es la mentalidad que hay que tener y por lo menos cuando se acabe tu carrera o cuando tú te retiras y te contento excelente los 10 años de fútbol ya para hacer la pausa los 10 primeros años de fútbol es lo más impresionante que tú ha visto en el fútbol yo creo que sí vamos y vuelve yo hubiera tirado una foto fue oh pero yo estaba grabando la película y yo estaba grabando el polvo ah usted entonces lo escuché no loco pero a mí no me gusta salir en foto vamos así oh porque no hay una luz de fondo se ponen un poquito no loco no loco